En lo que va de los meses de este año, el sector zona franca ha generado más de 4.000 nuevos empleos, ya que muchas empresas se están ampliando y otras aperturando, por lo que esos 15.000 empleos proyectados para este año podrían ser superados. Eso quiere decir que hay más de 136.000 trabajadores en este primer trimestre, eso también hace consigo de que muchas empresas también se estén ampliando y las que se están inaugurando están produciendo especialmente en el lado del Masaya, Carazo y se espera también la apertura de otras empresas ya en el segundo semestre de este año. Vista también que vino otra empresa también norteamericana que fabrica camisetas, donde actualmente están ampliando o comprando empresas aquí en Nicaragua. Y esta empresa es una empresa norteamericana y que está produciendo mucha camiseta y también está dando empleo a otra empresa, porque la producción de esta empresa de la Canva es bastante. Y eso ha generado también mayor generación de empleo en todos los sectores y se espera que este sector de zona franca para este año exporte más de 3.500 millones de dólares. Ortega indicó que otros sectores bajo el régimen de zona franca que han tenido buena recuperación es el sector Arnés y el sector Puro. El sector que se recuperó el año pasado y que casi exportó 596 millones de dólares el sector Arnés, donde en el 2020 había trago contraído por el cierre de la industria ectomotriz mexicana y también que se había caído la compra de vehículos. Entonces los Arnés repuntó el año pasado y es el que genera mayor empleo también con las cuatro plantas de Arnés que hay en Nicaragua. Y también el tercer lugar que está repuntando el sector de los puros, que también el año pasado anduvo por más del 30% también en exportaciones. Noticias 12, Darlen Tellez.